hola hago tantas cosas que tengo la sensación de ir corriendo todo el tiempo una de las consecuencias es que tengo que optar por recetas rápidas y ésta lo es lo bueno es que el resultado es excelente vamos a ello empezamos con la leche de tigre que vamos a hacer exprimiendo las limas que vamos a triturar junto a la ramita de apio la parte fea de la cebolla morada unas hojas de cilantro un par de dientes de ajo y medio ají bien picado si lo queréis menos picante podríais sustituirlo por pimiento rojo salpimentamos y lo trituramos bien y ahora lo vamos a colar presionando bien para tener todas las sustancias bien ahora vamos a trocear el atún esto se suele hacer con pescado blanco pero con atún ya veréis que queda muy rico lo vamos a cortar en trozos de un centímetro más o menos después lo salamos y lo ponemos junto a la leche de tigre y vamos a añadir la cebolla cortada en juliana que el resto del ají también bien picado y unas hojas de cilantro removemos bien y le vamos a dar un toque dulce y de color con un kiwi lo pelamos con ayuda de una cuchara lo troceamos lo añadimos mezclamos todo bien emplatamos y vamos ya a disfrutar bien qué buena pinta verdad qué contraste de colores vamos a ver qué tal la verdad es que debería estar hecho justo al momento ahora vemos que el atún ya ha cambiado de color eso es que se va cocinando así que hay que servirlo bastante rápido vamos a coger un poco de todo me está haciendo la boca agua es brutal ácido picante muy sabroso cuando llevas cuando has comido un poco más el contraste de la textura y sobre todo de la dulzura del kiwi juega muy bien porque es como un descanso del picante sobre todo si te pones bastante como yo y bueno crujiente de la cebolla la verdad es que es un plato que funciona muy bien y está muy rico a ver si se animáis a probar y me contáis vaya bien hasta luego y y y y y y